Realmente sí, y es un placer y es una gran satisfacción pertenecer a esta institución que hace 24 años que estoy acompañándolo y realmente es como una gran familia, desde la comunidad, todo lo que nos rodea, los niños, y bueno, hoy festejamos con gran emoción 80 años y bueno, con esas ganas de ponerle siempre lo mejor de cada uno a la educación. Además, en tu caso personal, tomando a los que recién se inician en la escolaridad, con todo lo que eso significa, muchos que hoy están aquí participando ya del acto y además también formándose, teniendo alguna profesión también en la comunidad, en Apóstoles y en toda la provincia. Realmente sí, es muy satisfactorio iniciar también con los más pequeñitos, aprender de ellos, porque con ellos también interactuamos y nos dan muchas satisfacciones, alegrías, anécdotas también, y hoy, por ejemplo, también tenemos esa satisfacción, ese orgullo de decir, alumnos de esta escuela hoy son profesores, alumnos de esta escuela se están recibiendo de maestras jardineras, alumnos de esta escuela están en empresas yerbateras importantes, es decir, estamos haciendo las cosas bien y es lo más lindo, es lo más agradable cuando circulando por el pueblo o en el campo te reconocen, se acercan, te dan un beso y verlos crecer y que están bien. ¿Cuáles son los desafíos para la escuela, para lo institucional y además para también el nivel inicial que cada vez exige más y sobre todo hay toda una idea de que arranque más temprano la escolaridad? Y el desafío grande, o sea, como a nivel docente, es apuntalar, acompañar y también adaptarnos a todo el movimiento social, pero siempre rescatando sobre todo los valores, queremos trabajar en eso porque creo que ese es el pilar de nuestra sociedad, de nuestros futuros hombres y mujeres. ¡Gracias!